Hoy, el Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, propuso ante el Gabinete Específico de Desarrollo Social, evaluar la posibilidad de una reingeniería al sistema de estas instancias, que preside o integra, conformado por no menos de 12 gabinetes, esto para evitar la duplicidad de trabajo y potenciar la eficiencia en la gestión de los diferentes asuntos de interés nacional. Según la sugerencia, la idea es trabajar solo con los que tienen enfoque social y económico, entre estos el Gabinete Específico de Desarrollo Social y el Gabinete Económico. Primero que todo, es un avance súper importante la propuesta de Vicepresidencia para seguir articulando y fortaleciendo la acción interinstitucional, ese es el avance más importante. Segundo, estaremos dentro de los avances, ya existe una arquitectura, una ingeniería de cómo estaremos haciendo esa articulación y esa coordinación, quiénes serán los responsables. Otros avances importantes, la identificación de comisiones, de otros temas que representan una duplicidad y lo más importante es que seremos más eficientes en la gestión de los diferentes temas de interés nacional y eso es principalmente lo que estamos evaluando y lo que seguiremos avanzando. Pero lo más importante es ese fortalecimiento y esa ingeniería que se tiene y los consensos que estamos llegando a nivel interinstitucional que nos generarán productos muy importantes para el país. Cabrera anunció la iniciativa durante la reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social, celebrada este martes, donde además se presentaron los avances de las acciones del fortalecimiento institucional y el marco operativo de los gabinetes específicos de gobierno. De la coordinación que en este caso es la Vicepresidencia de la República y luego vamos a ir haciendo los registros de los avances y los resultados que vamos alcanzando a lo largo de todo el proceso de implementación de esas decisiones y con ello estaremos teniendo gabinetes más eficientes que realmente estarán reportando en cada reunión de gabinete los resultados que van alcanzando las comisiones. La responsabilidad política sigue siendo de los ministros y la técnica de los viceministros, esa es la forma en que operaría el gabinete y esa es la intención en este caso. En el conclave, asimismo, se conocieron los avances de la implementación de la política de promoción y desarrollo integral de las mujeres. Según Yolanda Cian, subsecretaria presidencial de la mujer, hasta la fecha se han obtenido resultados sustanciales en cuanto a las políticas de gobierno con enfoque de género.